Hola mi gente linda de Colombia, en esta tarde hermosa los invito a que vengan a San Bernardo del Viento para que vengan a adelantarse en estas hermosas playas y también los invito para que vengan a saborearme las panojas, las cocadas, la cocaita de coco el que se come una se come un poco y el que no come nada se muerme loco también traigo el buen tibén, el que se come una se come cien el caballito de papaya que es más sabroso en la playa lleva el ajonjolí que da fuerza en la nariz el eyucao de los que ustedes nunca han probado bueno mi gente los estamos invitando cordialmente y siempre aquí lo tenemos aquí en este lugar que se llama Cocoluz aquí le damos la bienvenida y yo me llamo María Mejía la que por la mañana traigo las panojas calientes y por la tarde fría